Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vengo a hablarles sobre Spider-Man No Way Home. Tengan cuidado porque este video puede llegar a tener spoilers de la trama de Spider-Man No Way Home. Les traigo una filtración por parte de Daniel RPK y es que al parecer, tanto Sandman como el lagarto, ambos murieron. Y en Spider-Man No Way Home nos van a comentar cómo lo hicieron. Y es que a ver, ¿recuerdan que Doctor Strange en el tráiler de Spider-Man No Way Home dijo esto? Y la verdad es que no tenía mucho sentido porque en ese mismo tráiler veíamos como Spider-Man se enfrentaba a Sandman y a Electro. Justamente se enfrentaba a villanos que no murieron a manos de Spider-Man. Entonces no hubiera tenido sentido. Pero al parecer, en el guión de Spider-Man No Way Home, tuvieron que añadirle una explicación para poder unir a estos villanos con Electro y con el Duende Verde, que sí murieron. Por ende, la manera de explicar esto es diciendo que tanto Sandman como el lagarto como Lizard, ambos, los dos, murieron en sus respectivos universos. Solo que no lo vimos porque sus muertes sucedieron tiempo después. Es decir, la muerte de este personaje en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi sucedió tiempo después a su última aparición en la tercera película. Una muerte que no vimos. Lo mismo con Lizard, con el lagarto en Spider-Man en The Amazing Spider-Man 1. Este personaje sí murió, pero después de los acontecimientos de The Amazing Spider-Man 2. Recordemos que en The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man vuelve a la ciudad y tal vez después de enfrentar a Rino, se enfrenta con lagarto. Y tal vez ahí el personaje muere en batalla. Y repito, eso le daría sentido a lo que dice Doctor Strange en el tráiler. A ver, no lo está diciendo en vano. Aparte sería un error muy pero muy grande por parte de los guionistas decir que los personajes murieron cuando en realidad no lo hicieron. Esta filtración, esto podría llegar a pasar. Es una filtración fuerte, también tiene bastante sentido, no solamente porque sea una filtración. Es una filtración que tiene bastante sentido. Le daría explicación al comentario de Doctor Strange en el tráiler y al por qué están peleando ellos en esta escena. Es un spoiler. Es un spoiler porque en sí estamos sabiendo que estos personajes sí murieron en sus respectivos universos. Pero lo que se me hace bastante curioso es que, ¿qué? En Spider-Man Nova y Home nos van a comentar cómo avanzaron esos universos. Nos van a mostrar escenas del universo de Tobey Maguire y escenas del universo de Andrew Garfield. Eso me parece extremadamente interesante. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle un like, de comentarlo y también de compartirlo. Que lo compartan me ayuda muchísimo. Revienten el botón de likes. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Les dejo el videíto anterior. Bye.